Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando Y cuando lo dice la liga peligrosamente preparada pues pasa que no está preparada para uno sino para otro a lo mejor pasa que no está preparada para uno sino para otro a lo mejor pasa que no está preparada para uno sino para otro a lo mejor Y le ha regalado un penalti y el árbitro ha hecho su labor como hacen todos y le hace adiós con el Barça Para que sepa toda España y mientras estén ellos, al Barça lo que quieran ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Hace prácticamente seis meses me hice este canal de YouTube con una clara intención, poder expresarme Y luego he podido ir introduciendo nuevas cosas como parodias o canciones, protesta, podíamos llamarle así Pero básicamente fue por eso, poder expresarme Y hoy me he levantado con especiales ganas de eso De poder decir lo que pienso ante la campanita que ayer empezaron contra el Barça De nuevo Arbitrajes Ya veis que no se molesta ni de cambiar de argumentos Sabéis que yo suelo usar mucho la ironía suelo desdramatizar mucho pero creo que esta vez ya es hora de decir basta Y ya os aviso que no va a ser el vídeo más divertido que hayáis visto aquí en mi canal Empezamos Podría perfectamente dedicar este vídeo a analizar todas las ayudas arbitrales que ha recibido el Real Madrid este año De lo que decían en el Bernabéu hace años, ¿no? Desigualdad arbitral la buscan los que solo saben llorar Pero no lo voy a hacer, no Sería demasiado fácil Me parece interesante Atentos a lo que comenta hoy el director del Sport, Ernest Volk Dice Solo hay algo que puede perjudicar más al Barça que una actuación arbitral en contra Que es una actuación arbitral a favor porque solo genera coartadas para iniciar campañas Más razón que un santo ¿Pero qué os pensáis? Si hay un montón de periodistas que trabajan en Madrid que están escondidos esperando a que un árbitro falle a favor del Barça ¿Para qué? Para salir Para salir a decir que hay una campaña Que los árbitros están a favor del Barça Están esperándolo De hecho, yo incluso creo que lo están deseando Están deseando que los árbitros fallen a favor del Barça Para salir y echar mierda Y eso es una realidad Que como en su día dijo Laporta Si no, no les leería nadie Ni les escucharía nadie Porque el Real Madrid no gana No gana Es un hecho Tienen que meterse con el Barça Si no, no hay share Si no, no hay audiencia Además, ayer hay un penalti dudoso sobre Neymar Y la conclusión que saca esta gente Es que al Barça Le ayudan los árbitros desde el año de la Kika Que las 38 jornadas que lleva Invicto Sin contar el partido de ayer Es por los árbitros Pero no se paran a pensar El daño que le están haciendo Al aficionado del Barça No, no, no se pueden parar a pensar Es que dormirán tranquilos Es de traca tú Y el daño que le están haciendo también al fútbol Porque uno puede pensar y opinar Y expresarse y decir Esto me parece fuera de juego O esto no me parece fuera de juego Pero lo que no puedes hacer Es lo que hizo ayer Tomás Roncero en Twitter Acusando al estamento arbitral De que está manchado por el Barça Más orgulloso que nunca de ser del Madrid La Liga del Barça está manchada Por la organización culé dirigida por Arminio Dan pena Dan pena Dan pena Muy bonito, eh Muy bonito Dar pena Dar pena Es quedar expulsado De una competición En este caso la Copa del Rey Por adulterarla Adulterar la competición Poniendo a un tío que está sancionado Con pruebas Yo lo digo con pruebas Con una sentencia Eso es dar pena Si usted, señor Tomás Roncero Tiene pruebas de lo que dice Porque si lo dice Supongo que tendrá pruebas Hágalas públicas Y coja usted a Florentino Pérez Se lo lleva a un despacho Y le explica Oiga, yo como aficionado del Real Madrid No quiero pertenecer a esta liga Porque los arbitrajes Están a favor del Barça Coja usted al Real Madrid Y se lo lleva a otro sitio Que no juegue Que no juegue la liga Si pensáis que la liga está adulterada Iros Ya está Iros Yo no jugaría en una liga Que pienso que está adulterada Sería de masocas Y además me gastaría Todo el sueldo en clines Como hacéis vosotros No hombre, no Iros Y ya está Y dejar de llorar El periodista Juanma Rodríguez Dijo esto Conviene políticamente Que el Barça gane la liga Para impedir la independencia De Cataluña Otro regalito Es acojonante Luego dicen que no hay que mezclar Política con deporte Madre mía la Barcelonitis Este señor Juanma Rodríguez Da lecciones a los niños Les dice No niño No tenéis que hacer esto Esto es caca Lo que hace Jordi Alba Y lo que hace el Barça Es caca Telita marinera Es el mismo Que en sus tertulias Llevaba un cuadro de Mourinho Que por si no lo sabéis Es un entrenador Que metió el dedo en el ojo A un compañero de trabajo Tito Vilanova Concretamente No sé hasta qué punto Señor Juanma Rodríguez Eso es dar ejemplo Otro periodista Vicente Aspitarte Que hasta ayer no conocía yo De su existencia Dijo esto Que los árboles No nos impidan ver el bosque La noticia es que el Barça Ha tenido que jugar contra 11 Y así es más difícil Supongo que este señor Tiene memoria selectiva Y no se acuerda del 0-4 En el Bernabéu Supongo No sé Creo que ahí ganamos contra 11 No sé Siguiendo con el arbitraje de ayer Paul Tenorio Contestó lo siguiente A Karma Barceló Lo de hoy en el Madrigal Hay que remontarse Casi a Obrevo Para encontrar algo parecido Vamos a desmentir ya la tontería de Obrevo Que estoy del señor Obrevo Hasta aquí Hasta la peineta estoy No pitó dos penaltis al Chelsea Punto Dos penaltis Y en ese mismo partido Expulsó a Eric Abidal Además Le expulsó injustamente Aquí la gente recuerda Lo que le da la gana Y es una eliminatoria No solo un partido Recordemos Lo que pasó en el Camp Nou Con el señor Stark El árbitro Stark ¿Qué hizo el árbitro Stark? En la ida se tragó este fuera de juego Que no era Y dejaba a Eto solo Mano a mano con el portero Y fíjate tú También se tragó un penalti A favor del Barça En este caso A Thierry Henry Agarrón descomunal Pero en España Que en teoría es el país del Barça No se recuerda al Iniestazo ¿Para qué? Se recuerda a Obrevo Lo que me hace gracia Es que son los mismos Que celebraron la séptima La séptima Champions del Madrid Con gol de Miljatovic En fuera de juego Anda que Vaya carita, eh Látigo Serrano En OK Diario Vamos a ver lo que dice El árbitro perdonó La expulsión a Piqué Que se habría perdido el clásico Hola Látigo Serrano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que nos saludamos así A ver si te entran en la cabeza Si la primera tarjeta amarilla Que le enseñan a Piqué Es injusta Ya no hay debate Ni roja ni leches en vinagre No sé Si quieres te hago un croquis Un croquis A ver si así lo entiendes Que yo sé que el dedo El dedo Os señala el camino Por lo tanto Vete a hacer peinetas Que lo haces mejor Y vete a faltar el respeto por ahí ¿Vale? Pero bueno Piqué ya se encarga De poner en su sitio A los manipuladores compulsivos Como este señor Quería decir muchas más cosas Pero el vídeo Se me está quedando muy largo Voy a acabar con José Vicente Ernaez Esto dice ¿Hasta cuándo Los favores arbitrales al Barça? ¿Usted va a hablar de los árbitros? ¿Usted? ¿Usted precisamente? Usted lo que tiene que hacer Es pedir perdón A todos los catalanes Y a todos los culés Que viven fuera de Cataluña Eso es lo que tiene que hacer usted Nos cataloga como los de allí arriba Como los pantumaca Pantumaca, eh Qué poca vergüenza Usted no es anticulé Es anticatalán Algunas de las noticias Que ha publicado este señor Piqué dio la nota En el túnel de vestuarios Os vamos a ganar la copa De vuestro rey, españolitos Evidentemente sin pruebas Pero bueno Difama que algo queda Piqué no tenía ni que estar en Brasil Premio Piqué ha elegido Uno de los más malos Si a usted Señor José Vicente Ernaez Le ficharon como el nuevo roncero Cuando echaron a Pedrerol De punto pelota Y se desplomó la audiencia Nadie le quería ver a usted 1,7 Sacó de audiencia Y al programa siguiente Un 0,7 Acuéstese Haga el favor, eh Me he quedado con ganas De decir muchas cosas más Y de hablar de más gente Que sigue vomitando Billis contra el Barça Pero Pero espero que la mejor contestación La del Barça El próximo 2 de abril En el Camp Nou ¿No? Contra el Real Madrid Será la mejor contestación Porque estas cosas Todo lo que he comentado A los jugadores No se les pasa por alto No se les pasa por alto Y saben dónde tienen que contestar Sobre el terreno de juego Con una pelota Y 11 jugadores Sí, 11 jugadores Y deseo con todo A mi alma y mi corazón Que a los que vivís En la realidad paralela De la capital El Barça Os dé un buen soplamocos Futbolístico Pero un buen soplamocos Y se va a saber dentro de años Porque esto es graciamente Como lo del JFK Se sabrá algún día Cuando sepa todo Pues esto es lo mismo Todos sabemos que con esta Redicción arbitral El Madrid caput Y el Barça A fórmula roja Y lo sabe todo Dios En el fútbol Ahora Si es que le ha habido decirlo A mí me entra el pairo Porque yo a mis años Con 50 años Le ha habido decirlo Que me todo el mundo Y lo que piensan Todos los oficiales de España Y lo que piensan